En Nico González, más conocida como La Rubia Peronista. Gracias por tu tiempo. No, por favor, buenas tardes. Muy, pero muy enojada esta semana por algún comentario que apareció en un programa de televisión relacionado a que yo fui quien en su momento, Miguel Torres del CEL, dijo que se embarazaban las mujeres para cobrar la asignación universal por hijo, que se lo había dicho en un dispensario en Villocampo y yo fue quien habló con el director de ese dispensario y me dijo, no, no es así. No es así. Pero bueno, queda este mito, ¿no? Como que hay mujeres que se embarazan para cobrar una asignación universal. Exacto, eso es lo que esta gente quiere dejar, la duda que quiere sembrar, ¿no? Miente, miente, calor, quedará. Y por eso a mí me indignó tanto, ¿no? Porque me doy cuenta, la gente de la mayoría de algunos no se daban cuenta del tráfico, pero yo me lo pasó un seguidor el video, porque yo la verdad que ese programa de reta no lo consumo. De hecho, viste que no marca ni dos puntos de reiki, no lo ve nadie. Mucha gente se enteró, de hecho, que existía su programa por mi devolución, porque no sabía ni siquiera que estaba al aire. Por eso te digo todo. Pero lo que a mí me molestó fue precisamente eso, fue saber de dónde viene y por qué, ¿no? Más allá de que ella se olvida de dónde viene, como tanto enfaticé, porque es hija de un carnicero, de un laburante. Y esa cuestión de dejar entrever como que los humildes, ¿no? La gente, los laburantes, la gente pobre, se la pasa procreando, ¿no? Ese es el mensaje. Por eso le respondí a esta señora, que además de discriminadora, claramente, estaba muy mal informada, porque solamente el 7% de las familias que cobran la AUH tiene más de tres hijos. El 52% de esas familias tienen un hijo solo. Así que incluso en eso su teoría ni siquiera es válida. Y acá me parece que vale la pena recalcarlo. La mitad de las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo tienen un solo hijo. La mitad, un solo hijo. Más de la mitad, el 52%. Y había que decírselo eso también, ¿no? Independientemente de mi apreciación, ¿no? Como si la gente de bajos recursos nada más tendría relaciones. Como si ellos no tuvieran relaciones. Por eso le dije a la señora también que vaya a la zona roja y vea, ¿no? La cantidad de autos último modelo y de alta gama, ahí consumiendo un ratito de placer al mejor postor, que son después los primeros en salir a discriminar a la gente, ¿viste? Porque también se meten con el tema del género y con el tema de la diversidad. Y el gorilón siempre ataca todo ese tipo de cosas, ¿no? Es muy hipócrita. Gente muy hipócrita. O ellas mismas, estas señoras que se la creen, ¿viste? Que son de la alta alcurnia y se comen al filetero, se comen al jardinero y a tantas cosas, mi amor. Son unas caradugas, unas sinvergüenzas. Ahora, ¿por qué? A ver, yo te entiendo. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. El gorila, que vos decís el gorilón, reniega porque se le da una ayuda a un pobre, pero manda a sus hijos a la universidad pública que vos, yo y todos pagamos a través del IVA, cada vez que vamos al supermercado. O sea, te estoy pagando el estudio de tus hijos, que es carísimo mantenerlo, y vos renegás porque a este tipo que no tiene para morfar, le tira un plato de comida. ¿Cómo funciona esa cabeza, Nicole? Sí, ellos creen que acá hay un mundo para gente de primera, si ellos pudieran que los pobres nos vayan a la universidad, acordate la María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, aseguró y aseveró que los pobres no llegaban a la universidad. Cuando a la universidad pública llegamos, pero muchísimos y muchos más que los hijos de niños ricos que terminan recibiéndose en las universidades privadas que les regalan el título. Así que, a eso también hay que recordar, ¿viste? Ellos quieren dejar entrever que el UNILDE tampoco llega a la UNILDE, ellos reniegan de eso, porque lo que odian es la justicia social, en definitiva. Odian que la persona... Estamos de acuerdo, ¿de dónde vienen? Pues si odian la justicia social. Entonces yo pienso, quien implementó el salario mínimo de Italia y Moody fue Perón, las vacaciones fue Perón, el aguinaldo pago fue Perón. Yo reniego contra esto, pero dame todo esto. Obvio, pero porque sienten que ellos son ciudadanos de primera y hay otros de segunda y que a ellas les corresponden todos esos derechos y a otros no. Así de simple. Ellos se sienten más. La gente que habla así es porque se siente más. Insisto de nuevo, debe haber un porqué alguien, porque de última te miraba al espejo y decís, tengo dos ojos, una nariz, una boca. Puedo tener... Pero, ¿de dónde nace ese sentir? Es cultural, ya los educan así. El niño rico ya los educan realmente así. Créeme que es así. Son muy pocas las personas que nacen en cuna de oro y que les entra, ¿viste? Porque tampoco tenemos que generalizar que por tener dinero la gente es gorila, ¿no? Eso no es así. Hay mucha gente que tiene dinero y que es consciente de la situación y que se alegra, ¿no? Cuando alguien sale adelante. Pero hay otros que no. Y, como el caso de Canosa, cuando son gente de barrio que salen adelante y que luego se olvidan de dónde vienen y ya reproducen lo que esta gente quiere instalar, ¿no? Eso es más grave. Es más asqueroso. Como decía Evita, qué triste el que, oliendo a agosta, se siente el dueño de las bajas, ¿no? Y de esos hay muchos, lamentablemente. ¿Por qué nace la rubia peronista? Mirá, yo en realidad, bueno, soy abogada, hice una maestría en Derechos Humanos, también soy actriz y ejercí toda mi vida, me recibí a los 22, mi profesión, porque como vengo de una familia humilde y yo sé que no me olvido de eso, era como la escapatoria, ¿viste? La historia del viejo el doctor, algo así. Bueno, era como el título para mis viejos que se deslomaron y para yo también, ¿no?, poder bancarme. El arte siempre me gustó, el humor más que nada y hacer reír siempre me gustó, pero no estaban mis posibilidades a la hora de elegir a qué dedicarme porque tristemente no te podés dedicar al arte. En este país es muy difícil sobrevivir en el arte porque, bueno, vos sabés cómo es el tema del medio y demás, que están los hijos de esa cuestión y la gente no llega por su talento sino por otras cosas. Entonces me dediqué a mi profesión de abogada y después, como justamente había ganado las elecciones Mauricio Macri, y recuerdo que yo justo me había quedado ahí una reserva de un billetito de la buena época de los gobiernos anteriores, ¿no?, de Cristina. Me fui de vacaciones a Brasil, ¿no?, una semana. Oh, ¿para qué? Porque los gorilas, ¿viste?, saltaron. Ah, mirá, dice que es peronista y está de vacaciones en Brasil. Porque eso también, ellos se sienten que son los únicos que pueden cruzar la frontera, que otra persona popular no lo puede hacer. Porque dicen, no lo entienden, no le entra en la vara de que tiene el mismo derecho, ¿viste? Entonces me fui ahí a esa vacación y en una terraza, como yo soy muy agradecida siempre, y como te enfatizo, nunca me olvido de dónde vengo, recuerdo que cuando era chica me pasaba a buscar por casa a mi tía Betty, que era la hermana de mamá, la que tenía un mar, la que se casó con el adinerado en lugar de mi mamá, que se casó con el pijudo, digo yo, no, le digo, ese mi papá se pone contento. No, digo, que se casó con, bueno, las dos aman a su marido, claramente, pero ella tenía otro poder adquisitivo, entonces como que me rescataba de la pobreza esos veranos y me llevaba de vacaciones junto a su marido y sus hijos, ¿no? Entonces me pasaba a buscar en una lumina, ¿vos te acordás lo que era eso en los 90? Era como una nave espacial que llevaba, mi papá tenía un DKW, imagínate, rom, pom, 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 me pasaban a buscar y mi vieja me daba plata de ahora, no sé, 200 pesos, para que yo sea autosuficiente, 5 segundos más o menos, y yo sabía en qué destinaba el viaje ese, pensaba con esos 200 pesos qué le compraba a cada uno de los integrantes de mi familia para compensar que yo me iba de vacaciones y que ellos no y no las disfrutaba para nada, sentía amargura, sentía tristeza, porque decía me gustaría que ella sea mi mamá no mi tía y ellos sean mis hermanos y no lo disfrutaba y yo creo que el físico cambia y yo soy un fiel ejemplo de eso siempre lo digo pero lo que no cambia es lo que llevamos adentro a veces sí, lamentablemente como el caso de la señora Canosa que se olvida pero entonces cuando estoy ahí en Brasil con esas vacaciones pagadas por mí no por mi tía y estaba en una terraza tan linda y dije quiero hacer un video y le quiero agradecer a mis viejos entonces dije bueno estoy acá en esta terraza miren qué lindo esto qué sé yo y le quiero agradecer a vos mamá a vos papá porque gracias a ustedes yo pude estudiar salir adelante recibirme de abogada y por eso soy peronista porque lo que está pasando en mi país no me gusta nada porque justo había asumido Macri y quiero que muchos pibes y pibas sigan teniendo la misma posibilidad que tuve yo de salir adelante contra todo lo que está pasando entonces ese video lo subí y se hizo muy viral pero muy viral de los dos lados por el lado de los compañeros que decían no sabían quién era y ponían una modelo reivindica el peronismo y los gorilas que lo subieron a una página pornográfica diciendo la peroncha en tetas que defiende al peronismo una cuestión así y entonces como como yo tengo siempre esa cuestión de que digo y me decían mucho prostituto viste van por ese lado como que ellos creen que yo soy abogada y soy actriz no soy prostituta pero para mí no sería un insulto un insulto para mí sería ser gorila y que me digan eso ¿no? pero justamente yo había recibido la factura de luz ¿te acordás? con esos aumentos del mil por ciento que hemos recibido todos esos aumentos anticonstitucionales que pagamos porque esa es la realidad los servicios son derechos humanos básicos que el Estado está obligado a proveer lo sabemos por eso hoy por hoy con un gobierno popular los servicios no se cortan fíjate que antes te llegaba la intimación a corte y ahora te llega un aviso de deuda y eso no es cosa menor eso no es cosa menor y entonces me llegó justo esa factura con ese aumento increíble y agarré y me vestí como cien veces más puta de lo que estaba en el otro video que para ellos era estar puta ¿no? y dije hola mis queridos gorilas ¿cómo andan? ¿todos bien? a ustedes que les gusta tanto, tanto, tanto la pornografía que han subido mi video a páginas porno yo les quiero mostrar algo bien porno miren miren cómo me hicieron la colita y saqué la factura ¿no? la factura anterior y la que me llegó subrayando los montos eso sí me parece que ustedes también queridos gorilas van a tener que revisar su colita y su facturita porque también están enfomados en esta peli porno que a viejos no me molesta para nada que me digan prostitutas y gracias a ellas ustedes alguna vez la ponen viva Perón y ese fue el video pero ese estalló pero fue el video más visto de ese mes en YouTube corrió por todos los celulares por todas partes y entonces ahí sí me invitaron de los medios hegemónicos me invitó Moria Casán que empezaba su programa incorrecta entonces me invitaron pensando que yo iba a ser como el resto de las que yo llamo bufonas de la oligarquía que utilizan los medios de comunicación para cualquier pelotudez menos para dejar un mensaje o para defender lo que hay que defender y era un momento donde el medio hegemónico disfrazaba la realidad de un modo que era nauseabundo entonces la señora me presenta y mi bien me presenta yo tenía cinco minutos largué todo lo que pude me dice ay que linda piel que lindo este es para otro lado ay que linda es Lola yo sé cuánto el cambio mamita yo sé cuánto el cambio me dice el cambio y le digo diez años mira la década ganada justo che Moria viste que a los jubilados un desastre a los pensionados le están cortando las pensiones no están cumpliendo la ley del grupo laboral trans en la provincia que está vigente y las chicas se siguen muriendo un desastre hoy los productores tengo un video de atrás que fui con un amigo que lo firma que le decía que me calle y ella desesperada tratando de callarme porque recibieron justo una pauta de cuatro millones de pesos de María Eugenia Vidal porque así se manejaba esta gente y no me podían callar y entonces me dice vamos al sillón vení mamita sentate acá hay algo más que querés llorar no, no quiero ellos querían llorar no yo ellos querían llorar porque aproveché esos cinco minutos como si fueran los últimos de mi vida y les dije ya por último ustedes medios de comunicación dejen de mentirle a la gente dejen de desinformar la gente se está cagando de hambre bueno basta dice Moria basta se terminó basta pum me sacaron del aire y ese video obviamente cuando suben ellos el programa esa parte justamente la cortaron no la pusieron pero obviamente que muchos seguidores y amigos la habían registrado y eso muy viral la gente entonces dándome cuenta yo obviamente que ya en el medio no iba a tener más lugar ni más cabida porque el medio le da solamente lugar a aquellos que repiten el discurso que ellos quieren dar por más de que sea seguida por más de que tengas talento por más de que tengas lo que tengas y yo mis comisiones no las negocio por estar ahí y por pertenecer a eso entonces a partir de ese momento empecé con mi celular a seguir haciendo esto mismo videos de sopilantes donde utilizaba mucho el cuerpo ¿por qué no? para llamar la atención fíjate que esa estrategia la han utilizado mucho en los medios hegemónicos que ahora ves todas las conductoras de los noticieros pelotas ¿viste? los tipos viste lo que es pero bueno el medio es triste ¿no? pero y también para representar las mujeres libres que yo decidí ser y la persona que yo banco ¿no? empecé entonces también con mi celular a ir a todo ya haciendo más de medio millón de seguidores utilizando mi medio como realmente un medio cada reclamo que hubo de los trabajadores de Atillero Río Santiago acá en La Plata reclamo por la educación el reclamo de los jubilados reclamo que hubo popular marcha que hubo contra el Fondo Monetario Internacional todas las marchas las registré con mi teléfono en vivo pidiéndole a la gente como una loca compartí 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 y así la gente pudo ver todos esos reclamos que los medios hegemónicos no mostraban entonces en ese momento de mi vida yo utilicé lo pequeño que yo tenía que era una una cuenta de Instagram una cuenta de Facebook para tratar de trascender y que la gente abra los ojos porque la gente constantemente estaba siendo manipulada por este medio que los manipuló tanto que en el 2015 votaron lo que votaron cuando nos decían ¿te acordás? que la película del miedo y el miedo y el miedo y mirá lo que terminó siendo una pesadilla ¿no? tantas mentes que lavaron entonces así nació la rubia peronista nació como una chica que por un lado es abogada que reivindica los derechos de los que menos tienen a salir adelante esa justicia social que me permitió a mí salir adelante pero hubo hubo un momento preciso donde vos dijiste basta o sea hiciste como un crack diciendo somos todos de carne y hueso y esto está mal hubo algo yo te voy a decir sí sí que hubo un momento sí claramente fue cuando cuando ese mensaje que yo di en esa terraza trató de tratar en estos gorilas de dar la vuelta ¿no? y de llevarme para ese lado ¿no? por el cuerpo y las tetas y esa cuestión y y tanto les molestó lo que yo dije y tanto haters me mandaron porque yo la verdad que hace 4 o 5 años que combato día a día con un ejército de trolls que me mandan pero los tengo abonados ahí permanentemente hable yo de lo que hable porque ya siquiera si no hablo de política ya los tenés ahí insultándome tratando de insultarme ¿no? amenazándome es terrible esa cuestión pero yo siempre me la banqué y yo creo que creo que el quiebre fue esa sensación de decir alguien tiene que decir alguien tiene que mostrarlo alguien tiene que hacer algo porque la verdad que era una era 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 increíble vos prendías la tele y como te contaban otra historia totalmente diferente a la que estábamos pasando totalmente diferente y y la verdad que así como no tuve miedo de ser quien yo quiero ser en la vida no tuve miedo tampoco y no tengo miedo de luchar contra eso no tengo miedo de luchar contra esta gente que se cree que son ciudadanos de primera y que el resto tienen que vivir de la limosna ¿eh? no tuve miedo cuando me dieron después cuando yo arranqué con con el tema yo tuve propuestas en política para hacer integrar listas y demás pero ahí también es como que dije a ver ¿qué quiero? yo esto no lo hago por un interés particular personal lo hago realmente por una convicción y yo no quería quedar como esa persona que hace todo lo que hace porque quiere un cargo la típica entonces realmente no y me fui por el otro lado de la típica te hago otra pregunta porque me hiciste me necesito asociar Canosa ¿está haciendo esto por un cargo? Mavi Checopano ¿está haciendo por un cargo? a ver ¿ves candidatos ahí vos? no no creo que vayan por ese lado no me quiero meter tampoco en esas cuestiones de decir que lo hacen por un sobre ¿no? pero muchos lo dicen viste que lo dicen hay periodistas hay periodistas que viven en casa de 4 millones de dólares y no hay revisar el patrimonio a Bavi Checopari a mí me gustaría que justifique cómo anda en el auto que anda por ejemplo ¿no? la verdad que no sé estaría bueno que lo justifiquen ¿no? más que cargo a veces viste que el billete entra por otro lado tal vez yo la verdad hace 45 años que hago este trabajo yo así que algo conozco de 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 cómo funcionan estos engranajes la última pregunta eh por mi trabajo por mi formación yo miro todo ¿no? miro a Feynman miro a a Johnny Viale y miro al padre este miro todo C5N miro TN y después digo bueno me parece que esto viene por acá esta jugada viene por allá pero hay un grupo de gente que tiene una negación este por es una negación es un una cosa que es más fuerte que ellos espero que algo sea más fuerte que vos ¿no? pero bueno es más fuerte que ellos entonces odian a Cristina y no pueden detener el control de en C5N aunque sea para saber este para ver otra cara de la moneda y puedes sacar la conclusión de uno no la que te quieren explicar porque te informan poco investigan poco este y operan mucho no sé si si se entiende no, sí, totalmente si son los grandes opinólogos yo no he escuchado a esta pregunta porque es una burra y es una ignorante por ejemplo decir yo no sé dijo viste como hace viste como la gente cree que los servicios son un derecho humano básico son un derecho humano básico burra lo dice la constitución artículo 75 y ciso 22 que le da jerarquía constitucional a los derechos a los tratados de derechos humanos bestia penuda ¿entendés? no saben nada porque no saben y eso es lo que más me molesta que hay gente que ni siquiera está preparada y no está formada y está ahí solamente esta mujer hizo chimento toda su vida es una chimentera devenida en politóloga ¿entendés? es gente que no tiene no solamente que no tiene formación espiritual ¿no? que no tiene conciencia social claramente sino que tampoco tiene una formación por eso ella está rodeada ahí con 5, 6, 7 porque ella ni siquiera tiene la preparación para estar al frente de un programa no la tiene no tiene formación no tiene idea de lo que habla lo único que hace es sembrar odio odio, 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 odio odio a los que menos tienen odio a la diversidad odio a las mujeres odio es un odio permanente y lo triste es que hay mucha gente que consume ese odio porque hay que decirlo también no el caso de ella pero en el caso de Bavia Chico Park cuando vos lo escuchás sus editoriales qué espantosas que hablan las cosas terribles que ha dicho Negras Villeras que esto que es un asco y los medios le dan el espacio eso es indignante te juro te juro que es indignante a mí me resulta indignante ¿qué querés que te diga? te agradezco infinitamente a que hayas tenido un delito un delito me parece te decía te agradezco infinitamente la deferencia de damos este ratito de charlar un rato con nosotros y las puertas de la agencia de noticias abiertas para cuando para cuando vos quieras te agradezco mucho gracias a vos un cariño grande chau igualmente chau chau chau